Pal garito ese de mierda por las buenas por las malas, volteretas de flipaos no me pueden vais a verlo Mejor volver a ser un garito de bacalas que seguir siendo un garito de hip hop sin saber serlo Por las ramas no os andéis que parecéis koalas, decirle a mi rap que de verdad queréis detenerlo Rap como el que acaricia siempre mis amigdalas, no os equivoquéis sabéis que nadie podrá hacerlo Si te pones debajo de mis rimas te calas, un paraguas solo mi gente puede tenerlo Si me ves tus manos con las mías, júntalas, que estén mis manos ocupadas tu cara va a agradecerlo Un deseo utópico como parar las balas, solo hay una persona que puede concederlo Bravo corazón el suyo como William Wallace, ni al ser 995 veces más podréis vencerlo Rimas de caché ya sabes, noches en el palas, tras vencer grandes batallas como aquella de Waterloo Próximamente Zenith en las mejores salas, si no le conoces coño ven a conocerlo Contra todos, así, tranquilito, ven y va, 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 intentarlo ahora conmigo Estoy listo, tengo un micro, suena un ritmo y aquí mismo tengo sitio pa' deciros lo que es jugar conmigo Ey, 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 mira bien lo que hacéis, la buena idea de no ser enemigo, acrójime Mi vida ha sido de todo menos tranquila, he visto tantas movidas, tantas mentiras, a tanto aguililla Tantos gallos que resultaron ser gallinas, que diría que hoy en día nadie es lo que parecía Pero aprendí la lección y ahora soy yo, soy yo quien asume el control La vida es solo hip hop, un montón de vallas, un montón de saltos, un montón de atascos, un montón de años sin hacer nada esperando Os digo que el chollín ahora sabe que no hay camino intransitable Hay viajeros cobardes que se enfrentan a la vida de la forma más fácil Actuando normal, haciendo lo que todos hacen Yo intenté ser normal, pero no me sale comportarme normal y ser presentable Pero cuando estás metido en el rap, no hay marcha atrás, no puedes ser normal ni adaptarte En un entorno en donde se respira odio, yo os odio Venís contra mí todos, yo voy contra todos Que poner la otra mejilla es una tontería Choji, cenizatur, busca vidas ¿Quién tiene miedo a luchar contra todos? Nosotros no, no te debemos ningún favor Lo que ganemos, lo mereceremos Ódianos, seguiremos dando hip hop ¿Quién tiene miedo a luchar contra todos? Nosotros no, no te debemos ningún favor Lo que ganemos, lo mereceremos Ódianos, seguiremos dando hip hop Pensándolo bien, mi vida han sido 23 años Sabático siempre con un problema matemático Sabes, he sido flor en el ático De la mala suerte, por haber estado 13 años sin conocerte Y soy capaz de tirarme una hora escuchando el picazo de un disco Y todo por no levantarme a darle la vuelta Soy un flojo, te aseguro que me gusta lo que cojo Y me encanta esa estructura de dejar la frase suelta Aquí me encuentro con una instrumental del jefe Pudo sol, puedo sacar bien lo que llevo dentro Hoy es 1 de enero Que este año no salga bien Espero seguir cuidándome y ser un tío sincero Hachiz, tabaco, papel, mechero y un cenicero Solo pido eso Ya me lo curro yo Dejándome los huesos Que el perro anda suelto aunque esté triste No me comporto igual que cuando tú me conociste He estado robándole segundos a la vida Después de un año parecemos extraños Jamás no me pidas Lo hice a escondidas y fui dejando en el camino migas Para luego no perderme y que no me digas Pues a tú ya no me abrigas Lo siento pero en este momento no necesito cabalgar con más peso Mi caballo está cansado Vivo debajo de una nube de humo Que está debajo de un cielo nublado Y así lo hago No existen estribillos en my music Si algo hice mal no pienso arreglarlo con un excuse me No es mi estilo Mi estilo es mantenerlo vivo En ello creo y por ello vivo Así duro a ningún sitio los fines de semana Me gustan los días laborales ¿Qué coño quieres que le haga? Comer pastillas, esnifar cocaína O follarme a una calentona que ni sabe por qué el calor la domina No es mi estilo No es mi estilo No es mi estilo Joder estoy rayado como un disco Y si ves que hablo demasiado dame un pelisco O pásame esa manzana roja que le de un mordisco ¿Qué pasa? Dios va a echarme del paraíso Ni tengo el paraíso en mi piso Y solo mi abuela puede echarme Si un día me cago encima dime ¿Quién vendrá a limpiarme? ¿O promete amarme hasta que la muerte venga a llevarme? En Sevilla me la sudó un policía Y en Francia un gendarme Sé que nadie puede atarme Por eso volaré antes de que me desarme Y me beso en el espejo porque quiero suerte en desearme Cada mañana me levanto y pienso Cómo soy tan intenso Cómo plasmar mi vida en folios y no en lienzos Y doy gracias a no sé qué si sale el Lorenzo A los perros también nos gusta el dulce No solo el pienso Por eso pienso, pienso Por ello avanzo, esquivo Por eso escribo, escribo Por ello soy conocido Por eso soy un cabrón con suerte Por ello no me quedo en casa cada día y salgo a verte Por eso hago lo que hago, lo que quiera Me haré en tu lavabo Me encanta fumar cuando cago Y todos esos placeres ocultos A veces no me gusta ser quien soy Me escurro entre el bulto Pero siempre salgo a flote como la buena mierda Decidnos que os queréis De darnos ya no hay modo Zenichokin, Zatupes, trabajo codo con codo Cuidad bien lo que hacéis o os hundiréis en el lodo Idiota vuestra face, idiota vuestro apodo ¡Juntosampios! Escurro ! Gracias por ver el video